El día de hoy celebramos la romería de la Virgen de Zapopan, un evento con muchísima tradición en nuestra ciudad. Tiene un trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Guadalajara, con el gobierno del Estado de Jalisco. Hoy tenemos saldo blanco. Instalamos siete módulos de atención para las emergencias. Esto ocupa con la finalidad de dar una atención pronta y una respuesta rápida para las personas. La parte más importante es proteger la vida y la integridad de las personas que acuden a esta romería. Tenemos desplegados paramédicos, bomberos, oficiales de protección civil, grupos voluntarios, personal de seguridad pública, que nos permiten tener un control de la situación. Tenemos cuatro módulos de asistencia. Son pequeños tres y el cuarto está aquí en la presidencia. Para después de los niños estar media hora en el módulo de atención, si nadie los reclama, ellos regresan al punto de presidencia y están ahí muy resguardados. Es un ejercicio que ha llevado semanas de preparación, de previsión, en coordinación con el gobierno de Zapopan y el gobierno del Estado. El evento de hoy fue un éxito. Salgamos un saldo con incidencias menores, por lo cual podemos describir que es un saldo blanco. Se incorporaron al servicio todas las unidades, escuadrones y áreas de la institución, que incluía la vigilancia aérea. Podemos decir que fue un evento redondo, un evento exitoso, donde la autoridad cumplió con los requerimientos que le demanda la ciudadanía y la ciudadanía participó. Es un saldo blanco. Este evento que año con año se hace, va a seguir por muchos años y cada vez lo estaremos haciendo mejor como gobierno ciudadano. Después de prácticamente más de 40 años que no se utilizaba esta ruta que utilizamos el día de hoy por las obras del Tren Ligero, bueno, pues regresamos a una de las tradiciones más importantes. El Ayuntamiento de Guadalajara como el Ayuntamiento de Zapopan podemos decir que tenemos este reto cumplido de poder organizar con condiciones de seguridad esta romería de la Virgen de Zapota.